Buenos días, Jesús, ¿no? ¿Cómo fue esto? Jesús, que antes de ir en la E. Uy, aquí están muestras notas y todas las va a ver todo el mundo. Hemos hecho consultas para seleccionar campo, pero yo... Yo no quiero seleccionar campo, yo quiero seleccionar, por ejemplo... Los que son de Estepona, los que han suspendido, los que ganan más de 300, los que ganan menos de 400... Entonces, BD, tres consultas. Tres. Primero. Yo no me tape la cámara. Ah, no, me estoy grabando la pantalla. Crear. Diseño, yo voy diseño del tirón. Tabla alumno, voy a tener una tabla nada más. Y voy a coger los apellidos y el nombre de los que son de Estepona. ¿Cómo le digo? O de Ajecina, me da igual. ¿Cómo le digo que son de Estepona? Me voy a población. Me voy a población y le digo criterio. De donde pone criterio, pongo lo que yo quiera salir. Por ejemplo, Ajecina. Si le doy, solo Ajecina, ¿lo ves? Entonces, esta es la velocidad que tiene. Que si yo tengo como aquí 800 alumnos y tengo que buscar los que son de Ajecina, son la mayoría, pues solo le tengo que dar un botón. O solo los de fuera, o solo... Si no, me tengo que tirar 3 años. Entonces, vuelvo a repetir. La quito. Ahora la técnica hace usted, ¿os acordáis o no? Tiene que hacer 3, que os estoy explicando ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me caí. Yo es que cuando corre con el traje, como solo veo un cachito, no veo bien el suelo. Entonces, claro, va así, como no es por carretera normal, voy bien. Pero en cuanto hay algo así, que sube o baja, no lo veo. No lo veo porque yo llevo la vista 5 metros más para adelante. Entonces me caí. Y me levanté. Y ya tuve más cuidado. Pero... Muy complicado. La del domingo ya veré de qué me disfraza. Sí. ¿Eh? Que te disfraza de algo que va así. Claro. Pero es que no... Y de curvo y ahí. He cogido la gente de Ageciras. Ahora voy a coger, por ejemplo, la gente... ¿Qué es estudio había? ¿Qué es curso había? Que no me acuerdo. Curso. Voy a coger la gente de FPV2, por ejemplo. Entonces yo me pongo aquí, cojo curso y le digo, mira. En criterio me pone nada más que lo de FPV2. ¿Dónde ha estado? Aquí. Para ver... Aquí arriba. Entonces yo me voy a dar un montón de tiempo. ¿Vale? No la estoy guardando. Es que no la voy a guardar. Para que la hagáis ustedes. Llevamos dos consultas. Primera consulta, la gente de Ageciras. Segunda consulta, la gente de FPV2. Ahora, tercera consulta, los repetidores. Y ya está. ¿Cómo calculo yo? Uy, ¿cómo calculo? ¿Cómo saco yo? Uy, qué soy yo. ¿Cómo saco yo los repetidores? Pues le digo. Apellido. Y nombre. Y voy a poner curso también. Curso del alumno. Y pongo repetidor. Y aquí en criterio tengo que poner sí. Pero sí con TIRDE. Si la pongo sin TIRDE, no se lo traga. ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? No se lo traga, ¿no? No se lo traga. ¿En qué estás pensando? Vamos a ver. Son todas iguales. Lo único que tienes que poner en criterio. ¿Qué quieres entre Ageciras? Pues arrastra población. Y le ponen criterio Ageciras. ¿Qué quieres el curso FPV2? Arrastra curso y le pone FPV2. ¿Qué quieres los repetidores? Pues arrastra repetidores y le pone que sí. Fácil, ¿no? Pues arrastra y tenéis que hacer. Arrastra. Venga. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?